Pues el día de hoy estamos muy contentos, estamos emocionados, estamos extasiados porque vamos a vivir una experiencia diferente, digámoslo así. El día de hoy nos vamos a juntar casi todo el crew de Destino Libre porque estamos en un lugar muy especial. Exactamente, por primera vez nos vamos a juntar casi todos porque venimos a reinaugurar la Feria Nacional de San Marcos, la Feria Internacional de San Marcos, que es en el estado de Aguascalientes. Entonces, ¿por qué decimos reinaugurar? Los últimos 12 años por pandemia pues estuvo clausurada, cerrada, no existió, pero este año se viste el estado con manteles largos y la trajeron, yo creo que con muy buenas cosas. Muy buenas cosas definitivamente y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer en cuanto a cultura, en cuanto a comidita, en cuanto a bebida, fiesta, ¿qué más te late? Me late que busquemos a Victoria Ofe, que les hablamos y quedamos a vernos con ellos, pero un poquito más adelante, ¿cierto? Cierto, así es que vamos a ver en qué momento nos alcanza, mensajito o qué. Hay que nos echen un mensaje y por allá los cachamos, por lo pronto nosotros comenzamos en la Feria. Vámonos. Rastreando ubicación, analizando preferencias, combinando información, personalizando experiencias. Déjate llevar. Oigan, mandé corriendo a Lalo para apartar lugares en uno de los conciertos, en uno de los foros que vamos a visitar, pero ya por fin encontré a Ofe. ¡Oye, bebé! Para poder recorrer la Feria de tu Rancho, comadre. Me encanta y sobre todo empezar en una de las orillas o de los extremos más emblemáticos. Que es el Corredor Cultural Carranza, donde vamos a poder encontrar la vendimia, vamos a poder encontrar foros, vamos a poder encontrar eventos gratuitos en la Casa de la Cultura, por ejemplo. Pero, ¿qué les parece si en vez de platicárselos, mejor vamos a mostrarles todo lo que hay, porque aquí comienza nuestro inicio del recorrido del perímetro ferial? ¿Te parece? Sí, y nos llevamos el recuerdito de una vez que aquí lo venden muchos artesanos. Exacto, y vamos a alcanzar a Lalo, porque si no, nos va a poner como chaca. La Feria Nacional de San Marcos es la fiesta popular más importante de todo México, y por supuesto, orgullo de Aguascalientes. ¡Vamos a hacer la Feria de San Marcos! Con una tradición de 194 años, esta fiesta es la más grande del continente y también una de las 10 más importantes a nivel mundial. Y bien, nosotros estamos aquí en el Jardín de San Marcos, justo en nuestro recorrido en la Feria Nacional de San Marcos. Aquí se origina toda esta verbena, y estamos contentos porque estamos acompañados de nuestros amigos de Cantera Verde, una ginebra que definitivamente tienes que probar, una ginebra 100% mexicana, hecha en Oaxaca, por la casa Pedro Domecq. Nosotros seguimos con más de Destino Libre aquí en la Feria Nacional de San Marcos. ¡Déjate llevar! Esto se llama Jicaleta, y real es una paleta de jícama natural, o sea, si le ves la forma. Más o menos, por ahí del año 2000 es que las empezaron a vender aquí en Aguascalientes, son originarias de aquí, y pues la sucursal está a la entrada del Jardín de San Marcos, así que échale tu Jicaleta. ¿Pero esto no está nada más en la Feria? No, está en todo el año, toda la temporada de cuando tú decidas. Oye, pues está re bueno para el calor, buenísimo, y aparte pues está muy saludable, su limoncito, su chamoisín, su chile piquín, otra forma diferente de probar la fruta. La verdad es que sí, y para entrar al Jardín de San Marcos y ya enfilarnos ahora sí a lo bueno, duro y tupido de la feria, pues está bien, bueno para empezar. Energía, energía pura. Pues entonces pícale porque si no se nos va a enojar. San Marcos se enamora, seduce y conquista a millones de visitantes que llegan desde todas partes de la República Mexicana y el mundo para disfrutar de su propuesta de entretenimiento. Disfruta de espectáculos, cultura, charrería, música y mucha diversión mientras recorres cualquiera de sus foros musicales donde se presentan artistas de talla internacional. Sorpréndete con sus pabellones internacionales, juegos mecánicos, exposición ganadera, palenque, casino y su gastronomía. Y bien, nosotros seguimos aquí en el recorrido de la Feria Nacional de San Marcos. En este momento estamos en el Foro del Lago, uno de los foros culturales donde hay música internacional y nacional. La verdad es un foro completamente gratuito y lo tienes que disfrutar. Nosotros vamos a seguir con Destino Libre, así es que déjate llevar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, como siempre, llegando tarde, pero ya estoy aquí buscando a los muchachos que aquí están, de hecho. Ya por fin vamos llegando para encontrarnos con los muchachos a ver qué hicieron en el día de hoy y a ver qué sigue. Según yo, vamos a ir a la zona de antros de la Feria Nacional de San Marcos. Y por aquí creo que ya están, ya los vi allá. Allá están. ¡Miren ustedes! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¿Cómo están? Perdónenme, perdónenme, oigan, ahora sí voy a... ¡Ay, qué gusto verlos! ¡No llegaste! No se fijen cómo viene, lo importante es que ya llegué. Lo importante es que llegué. Lo importante aquí es que llegué y llegué a la mera hora. A la mera, bueno, ¿verdad? ¡Vámonos entros! ¡Ay, qué gusto, venga! ¡A rolls, venga! ¡A ho KEVIN! ¡Aoe!! Déjate llevar y vive la Feria Nacional de San Marcos Vive Aguascalientes Déjate llevar Destino Libre